¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para el cuadro taurino en el minuto 65 por dos goles a uno. Ahora el próximo enfrentamiento será con Melipilla, donde veremos un nuevo esquema técnico y táctico de Ned Barbosa, que comienza a probar sus piezas para marcar una nueva historia.